así es estamos iniciando primero antes que nada bienvenidos a este nuevo gameplay que vamos a tener exclusivo de zero down horizons entonces estamos comenzando lo verdad toni dinamita al mi querido compañero y buen amigo braxas estamos iniciando y ya tenemos primero nuestra primera pantalla es española y americano ya estamos grabando ya estamos directamente son interactives entertainment present este es una exclusiva de sony exactamente no va a salir para xbox no son dicen que se parece mucho al nuevo god of war hay que verlo que es una combinación entre el inicio a ver qué tal si me acuerdo cuando el tráiler de god of war ahí se llevará así el el de la niña y todo mira puedo ver gran detalle así que se que según ese es lo mejor que se ve muy bien la voz en español latino en español latino sí con subtítulos no no hemos configurado absolutamente nada es la voz de bacardí compañía o escucha sí 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 la voz de bacardí ya le hicimos anuncio también oye no es su hija entonces dijo pertenecía a mi hija sí la verdad que se ve muy bien tú ya viste cómo se ve el astrofos bueno yo creo que todavía estamos muy prontos aquí a comparar no sé cómo se ve el detalle de los árboles de la luz aún así conservar en los rituales de la trina de lo contrario seríamos como los impíos antiguos que le dieron la espalda a la diosa esa voz de bacardí sí 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 ahora las maravillas de la creación se muestran bestias de aire agua y tierra también las maravillas de miras de la tierra y es de lo que se ven y es el verdadero de la primigencia de la Türkiye y esta calamidad seríamos que la mujer y más de la tierra que se está soñando en este momento realmente sólo ahora de una vez al final vamos a dejar que nos hagas un buen trabajo que nos queden a la tierra el que nos started a salvar la vida de la tierra y nos hagas un buen trabajo Este es un mundo post-apocalíptico, o sea, esto ya es un reinicio, ya no es el armagedón, el caos y todo destruido, no, aquí ya es el reinicio de la tierra con bestias, ¿cómo llegarían a ser dinosaurios? Exactamente Yo se los pregunté a los creadores en el EGS y no me quisieron responder, le dije, oigan, ¿qué onda? ¿esto qué es un reinicio de la tierra? Y todos, quédate aquí, espérate, espérate, papá A ver qué tal, pues vamos a descubrir cómo es posible que haya dinosaurios Exacto ¿Qué fue lo que pasó, no? ¿Qué fue lo que pasó? Porque volvimos a la era prehistórica, entre comillas Totalmente Eso es prehistoria Hay clanes Hay clanes, todo ese rollo No, 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 levantate, ya casi es tiempo ¿Tiempo de qué? Y si, puedes hablar conmigo Viene a bendecir el nombramiento ¿Acaso no han pasado seis meses desde que te la encargamos? Pero somos marginados Tú elegiste ser Y ella, bueno Soy una gran matriarca al rostro Bendeciré a quien elijo En ese caso nosotras Sí, sí, ahora ven, alístate para la declaración B Sí, 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 te la voy a bautizar Pero después Madre, esta niña precisa un nombre por el cual sea conocida Que tu amor la llene de calor Así como el sol le da calor a todo el planeta Produce a su nombre Ah, caray ¿Cómo se llama? Aloy Aloy No, pero la escena es Su nombre es Simba Simba Y así se dice Bye, apa Bye, bye Chia ¿Pero qué hiciste? Bendije el nombre de una niña Eres una necia ¿Cómo llamas niña esa maldición? Ah, ¿de dónde vendrán? Ah, sí Algo tiene esa morra, ¿eh? Sí Te seguiré Es que la niña que tiene la culpa ¿Quién sabe si vino de un demonio y una no sé qué? O lo que haya sido ahí O un otro Ha de ser como de otra tribu más Exactamente, ahí está Ella se quedó, yo creo, ahí En medio Yo creo que quedó de niñita Y la agarró el otro clan Me imagino, ¿no? Tal vez Nueva partida Oh, papá Comenzando Ajustes extra Nueva partida Bueno, muchas gracias por haber visto este Vamos a ver dificultad Normal guía Nos van a banear Sí Perdón Sí Sonita en compasión con nosotros Punto de girado ¿O no? Hood activado No sé Hood es la parte que se ve Para que veas tu distamina y todo Sonido normal, visual Vamos a dejarlo exactamente como está Vamos a dejarlo Y solo vamos a dar nueva partida Yo creo que para divertirnos, normalín, ¿no? Sí Si no, no le avanzamos y vamos a estar Seis años después Eloy Eloy Oye, qué detallito Digo, ya he visto ese nivel de gráficos Ya los he visto Pero se ve muy bien, no lo voy a negar El detalle que estaban comentando Es que De lo tanto reviews que se han hecho Porque ya hay más de 100 reviews del juego Es que Uno de los detalles que tiene es El El detalle de los personajes Que no está como que al nivel de que se esperaba Pero aún así El motor gráfico es muy bueno Tan bueno Que Kojima lo quiere para Su nuevo juego El Death Strand El Death Strand, sí Pues ya no tiene el Fox Engine, ¿no? Es que ya le quitaron el Fox Engine El Fox Engine, sí Niños Vengan conmigo Niños, venid conmigo Ya no es así No, no, ya no Venid conmigo, niños Es una marginada Evitaosla Sí, ya no, ya Ya no, ya estamos en español latinoamericano No, y se ve que viene con buen doblaje Y además es español de México Sí, sí, sí No es latino, no, nada más Son mexicanos Está cargado el lenguaje, ¿no? ¿Qué es la niña? La niña está rabiendo Adórame Qué feo de niño O sea, es como que adoptado Y te hagan eso, ¿no? Y luego los grandes también Una peligrosa Se cayó la niña Se ven plasticofones todavía Pero se ve bien O sea, el gran detalle de los fondos Me gusta el español latinoamericano Sí Claro, hay mucha gente Una misión, un regalo Un regalo del pasado Ahora sí ya Eso ya no es gameplay Lo que estamos viendo Ahora sí es Ahora sí ya nos estamos moviendo Nosotros lo estamos comprando Exacto Acuérdense que este juego Pues realmente no se sabe mucho, ¿eh? O sea, nosotros fuimos a verlo desde septiembre Sí Sabemos de este juego De hecho lo jugamos desde No recuerdo Sí, es cierto Desde el 2015 Desde el 2015 Hubo una preview En un boot de Sony De Sony en México Ajá Y solo presentaban un gameplay que Y fíjate Nos falta la cosita esa No la pusimos Nos regalaron unas flechas Sí, unas flechas Y no sé dónde la dejamos No sé dónde las dejamos Yo hubiera traído la mía también Pero bueno Estamos hablando De que es como un mundo De la prehistoria Así como lo que quiso hacer Far Cry también Que lo hizo muy bien, por cierto Instincts Pero en este caso Es en tercera persona Y Pues El mundo se destruyó No se sabe qué sucedió Y como que volvió a renacer Entonces Es una como Second prehistoria Digamos así Exactamente Pero lo extraño Es que no hay dinosaurios Son Los dinosaurios realmente Son máquinas Eso es lo más extraño Es como una especie de Matrix Muy, muy extraña Habrá que ver Por qué los dinosaurios También Se casan Y todo este rollo Exactamente ¿Por qué los tienes que casar Si no te los vas a comer? No solamente del cazalos por cazalos Los cazas Los cazas Pero los honras O sea, ya se volvieron parte del ecosistema Ah, ya se volvieron parte Sí, recuerda Tal vez la máquina Quiso crear su propio mundo Exacto Y en crear su propio mundo En su propio algoritmo Ya lo estoy viendo a niveles Y sabes qué Y conviven, eh Conviven No, y conviven los animales Al principio lo vimos Animales del pasado Con Ajá Conviven normal O sea O sea La máquina Tal vez en un futuro No superó Y se Cree Ella misma Se puede crear Un ecosistema Sí Individualista De cada uno de los seres ¿No? Ajá Por eso es que no tienen conexión Tal vez cada uno de ellos Y los puedes matar O hackear Guau Guau, guau, guau O sea Hay que verlos Sí Son como Más bien Son como Seres Vivos ¿No? Exacto Son como seres vivos Son seres vivos Pero lo respetas Y viven en equilibrio Con su propia naturaleza En la cual el hombre Ya no tiene tanta injerencia En la misma ¿No? Entonces Ahorita por ejemplo Creo que hay que salir ¿No? De la cueva Oye, eso se ve como Como una cueva Pero De lo que era Nuestro siglo Más o menos Es lo que dicen Sí, exactamente O sea Ella se cayó En una cueva Del pasado Así Como nosotros Cuando encontramos cuevas No sé Rupestres Rupestres Y ese rollo Esa es una cueva Como Pues no sé Un hangar ¿No? Parece Pero Ahora Yo tengo la mala costumbre De estar revisando todo Eh, sí Somos los La old school La old school Sí, yo tengo que revisar Todos los The old school Rules Madre Vamos hacia la luz Vamos hacia la luz Clásico Ah, no Ya no es así ¿Verdad? Inspeccionar el dispositivo Eres un ser humano Uy, está grandote el cráneo Tiene algo ahí Es mi Blue Tour Tiene algo más, ¿verdad? A ver Interesante Órale, 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 órale Órale, está cargado Tal vez por la luz Se cargaba vía Sol Las cosas, ¿no? Llegamos a un punto de cargar ¿O son cyborgs? Tienen mitad máquina Mitad humano Por eso son los marginados Ahorita se le prendió Algo también a ella Se le prendió Pero yo siento Que fue un holograma ¿No, Jenny? Mira Son hologramas ¿Ya viste? Hologramas No, está padre La tecnología esa Mira Puede proyectar Un holograma gigante Por todas las cartas ¿Cómo haces esto? Oh, el Animus Para tirar el foco Primer R3 Oh, y está bueno, ¿no? Está interesante La del preludio Porque está hablando De que Estamos en un Que como les decía Pues en un futuro Pero muy cañón Esto ya no tiene nada Que ver ni siquiera Con un apocalipsis Esto ya es un reinicio Exacto Entonces, pues Habrá que ver La razón de Cómo pasó todo eso ¿No? Sí, no Totalmente de acuerdo Y cómo todavía Viven humanos también ¿No? Y viven como Como entrecomidadamente Cavernícolas Pero Pero estos Cavernícolas Ya son pensantes Al cien por ciento O sea, ya son como Razas superiores Digámoslo Así, ¿no? Ahora El origen de la niña También está Todavía no sabemos Que realmente Que es lo que va a pasar Por ahorita 20 metros 19 metros ¿Qué dice ahí? Puerta de búnker Puerta de seguridad Fuertemente protegida Integridad De seguridad Intacta Órale Usar el dispositivo Para escalar la sala Es esta, ¿no? Ahí está, ahí está Velo, velo, velo Ah, puedes escanear La sala Ahí está Hay un Gremlin Aquí llorando Que quiere jugar Quiere jugar Pero no lo vamos a dejar Ah, mira Ya se escaneó Y ya sabemos A dónde ir Ok Ah, esa cosa te dice Bueno, normal Últimamente Hay ratitas por ahí Ok Sí, ah, mira Le pones así Ajá Mira Puedes ver las puertas Y puedes ver todo O sea, como que te da un mapa tridimensional Exactamente De todo ¿Te quedaste ahí? Bug 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 ¿No sales? No No manches Te quedaste ahí No puede ser Vamos Tony, sal El primer bug Por eso del parche Del primer día Y no lo tenemos Ahí está Ya salí Ya salí Allá ¿Dónde estaba atrapado? Agua Ya ni te vuelvas a meter Allá Girar cerradura holográfica A la izquierda Girar cerradura Hacia la derecha Ahí te dice Ok Muy bien ¿Y ahora qué dice? Escaneala primero Eso como que va Mira Ah, mira Va conectada a la puerta Mira, qué inteligente Qué padre está Mira Viste El aparato electrónico Está conectado a la puerta Ajá Y se ve que están todas las conexiones Entonces cuando se abra A ver, gírala Hasta que se abra ¿No? Ah, mira Ahí dice que la gira Está hacia abajo ¿Ya viste? Ahí tiene lo rojo Hacia abajo ¿No? Ponla hacia abajín Ahí Creo ¿No? Déjame deducir Ahí está Ahí está Cambió de color Cambió de color Ya está abierta Papá Ya está El cajero automático Que te decía Cómo abrirla Eso se me hizo Original, eh Está padre Sí, que ves como Un ánimo No hay una tridimensionalidad Más bien tienes Como un mapa tridimensional De las cosas Para que puedas ver Que está interconectado Con qué, ¿no? Ah, corregir Ok 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 Esto me dejo tantito Ok, ok, ok Sí, muy bien Aquí va a abrir rápidamente Mientras Abrir la puerta Vamos a abrir la puerta En este instante Ok, perfecto Continuamos Continuamos Sí, síganos por favor En Neogenesis Neogenesis con Z y Z Y obviamente Ahí en Facebook Y en Twitter también Nos pueden seguir Ya llegó el buen Beto Excelente También digo Robot El buen Robot Y Alejandra Ahorita se van a unir Aquí al gameplay Estamos jugando Horizon Zero Dawn Dos días antes Del lanzamiento En exclusiva Por Neogenesis En exclusiva Exactamente No nos vamos a decir Cómo, ¿eh? Ah, no A ver, este No es que vamos a presumir Nuestros contactos Directamente con guerrilla Con guerrilla O sea, ni siquiera con Sony Con guerrilla Con guerrilla directamente Oye, este A ver A ver, vamos a ver Pues ahora ¿Qué hago, amigo? Ya abrí Ya abrí Aquí está cerradín Ajá Aquí hay otra cosa Ok Ah, bueno Esta fue la que abrí Esta fue la que abrí ¿Con cuál escaneo? Con esta Ok Mira Fue esta la que abrí, ¿no? Sí Y aquí es donde Tenemos diez minutos Más o menos del gameplay Estamos viendo Todas son primeras impresiones ¿Eh? Así es Todas son primeras impresiones Mira De aquí veníamos Sí Aquí fue donde abrimos Ok Perfecto Vamos a pasar Bien Ok, muy bien Siéntate, mi estimado Muy bien Siéntate Roba, siéntese como en su casa Estamos viendo aquí El gameplay Oye, ¿por qué está chavita La... Esta... ¿Cómo se llama? Aloy Ajá, esta Aloy ¿Por qué está como niña? Porque así comienza el juego Cuando eres bebé Empiezas desde bebé Y crees que hay una cueva ¡Órale! Y se puso un chip acá en la cabeza Se puso como un manos libres Sí, un manos libres Oye, pero... Lo que es el fin del mundo Ya pasó, ¿verdad? Sí, ya Vamos a ver si más adelante No sabemos nada No sabemos nada Ah, ok Es increíble ¿Viste el detalle del cabello? Es súper bien Mira aquí Se ve una puertilla así como rara también Pero faro, ahí dice ¿Ya vieron? Sí Dice faro Ok, muy bien El chiste es que tenemos que encontrar la salida Y hay ayudas diciéndonos Donde salir Yo creo que esas ayudas se quitan Si le subes la dificultad al juego Puede ser Sí 13 12 11 Dice que no es tan difícil ¿Qué es eso? Habrá que ver Ahora le está todo en español Sí, en español latino Y también a la voz de Bacardi Ya llegamos Como el que encontré Tiene un dispositivo como el que encontré Pero ¿Quién lo tiene? Sigue la flechita Ahí debe estar Debe haber algo Dice activa el foco con R3 Y escanea lo debo R3 Pasa, a ver Sigue buscando Deja el botón R3 ¿Cierto de exclusiva? ¿Por qué cosa? Es 27 28 Ahí está Ahí está Esa cosa que está ahí Esa cosa que está ahí Mira Aquí, aquí, aquí No, no, no Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ok Recuerdo el pasado Es lo mejor que ha visto ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira, papá no puede estar contigo y con mamá Pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? Claro que sí Ah, sí Es un círculo azul ¿Qué es el más? Sí Con la risa Con la risa Con la risa ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora, pura, pura mujer Ya son las... Las heroines Estamos ahorita en el rollo de la feminidad al máximo Muy bien Por no decir la feminicidad Esa es otra cosa Esa es otra cosa Ok Sigue el cursor Esa asistencia Oye, por cierto Viene también Mujer Maravilla ya pronto Vamos a tener estreno No lo creo Could be Sigan en Neogenesis Recuerden nuestras redes sociales Beto Robat Neogenesis Con Z y Z en Facebook En todo ya, ¿eh? Ya todo Todo, si es Neogenesis y YouTube Y Twitter Twitter Todo Pasar por el hueco ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ándale, papito Buscar Es decir, el cursor, ¿no? Sí Ah, pero me imagino que va a haber un montón de cosas que encontrar Y buscar Y también Sí, pero obviamente por cuestiones del gameplay Pues yo creo que nos vamos directamente allá Sí, yo creo que nos vamos directo Nada más voy a agarrar esto Que hay aquí Mira Mira Ah, caray ¿No lo agarra? ¿Con qué lo agarro? Apreta el R3 Ah, mira Guasa De hecho, creo que te lo está marcando el mapa, ¿eh? ¿Por qué tienes que ir ahí? No Es una cosa de audio Pero ¿y cómo escuchar? Pero no lo logro agarrar con X A ver, aprieta el botón R3 Y señala el medio ahí Ándale De circulito Ah, ya Es una cosa de voz Bueno, feliz año nuevo Un crudo diario ¿Puedes creer que lo celebramos anoche? Pues sí Más o menos La celebración de la ciudad Se invitó a todo el mundo a la sala común No sé de dónde sacó los hombres de fiesta Le da un toque macabra Estábamos ahí sentados Viendo cómo el suelo Llegaba a la medianoche Y pensé que quizás solo yo comprendí el simbolismo Habría abrazado la tela de la escala ¿Aquí lo es moverse? ¿Aquí lo es moverse? Parece un error que no quiero repetir Pero está bien Sí Sigue de nuevo el cursor Va a haber un montón de detalles, ¿no? Como el mundo abierto Y estas de la historia están regadas por todo Estas regadas por todo, exactamente Creo que se movió un poco la cámara Como que para un lado, ¿no? Y otra la compremos Es un centímetro como que para arriba Ándale Ahí está No, no, sí, no Muy bien, pues vámonos al cursor mejor Porque si no nos podemos vivir viendo los detalles Miren, aquí hay otro ¿Ya viste? Punto y final Oprime para repositor Se están explicando algo que sucedió, ¿eh? En esa instalación, ¿no? Ajá En punto final al acabar mi vida Dios Y si hay que sentir mal A quien encuentre esto Pues lo siento Yo no le entrego Nada Oh, se hizo Se suicidó, papá Algo tipo Dead Space, ¿no? Ándale ¿Vamos bien? Sí, vamos bien Se cayó alto Sí, se cayó la morrilla Mira, ahí dice que hay tres cosas ¿La viste? Los cubitos Entonces utiliza tu super mega poder Súper mega poder Ahí hay uno Mira, ahí hay dos Ahí hay otro Ah, mira, ahí ya lo estaba escaneando Ahí está el otro lado, ¿no? Ah, dice el cursor Te está explicando más o menos Qué pasó ahí Exactamente Y si tú quitas Ah, a la izquierda hay algo, ¿eh? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿No? ¿Por qué no me fico lo vuelvo a lo digo? ¿No? Mira, ahí está ahí Son cuatro de sesenta y tres Uy, o sea Son un montón de registros, ¿verdad? ¿Estas son mujeres? Uy, pero se ven muy grandes los cadáveres, ¿no? Está muy chiquita la niña La niña tiene seis años Cuidado Muchos registros de voz Muchos registros de voz Sí Y poco tiempo para hoy escucharlos Vámonos de aquí rápidamente Y eso como que los están reservando O sea, está padre O sea, no sabemos Realmente no nos están diciendo qué pasó Solamente son como que me estoy despidiendo de ti O te quería Ajá A la izquierda dice, Roat Ahí de frente y luego de allá a la derecha La derecha Ok, va Entonces díganme si ven algo interesante A ver, espérense aquí, ¿qué había? No, es como una... ¿Puedes caminar con el escáner? Con ese escáner te detecta lo que... Si, pones el escáner ya Miren, aquí no hay nada, en serio No, no Todo ha marcado Uy, yo pensé que me callé Capaz de que se quede aquí un buf A la izquierda Ahí ¿Aquí? ¿Vamos bien? Sube A la derecha A la derecha Es copa Me encontró ¡Me encontró! ¡Aquí abajo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! A ver si es que le dicen Ah, mira ¿Van a dudar? ¿Es una pausa? ¿Hay ser? ¡Ay! ¡Estando ahí y nunca entraron a ese lugar! ¡Aguí a ese lugar! ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Vamos! ¡Nunca regresa a cámaras de One Man! Esos lugares están prohibidos, Eloy Es la de Bacardil, compañero ¿Qué traes en la cara? Nada ¿Lo encontraste ahí abajo? No Debes dármelo No ¡Eyui! Esas son cosas peligrosas Esto sí es Ya Dicen que en el pro se ve todavía ultra Ahora Dicen que en el pro todavía tiene un ingesto de más En vista de que vas a seguir escapándote de casa Detrás que aprenderás a sobrevivir en la naturaleza Ven, Eloy ¡A casa! ¡Ay! ¡No se lo quiso dar a su mamá! ¡No se lo dio! ¡No! ¡No se lo había dado! ¡Ya te lo va a castigar ahora! ¡Ya vas a regresar a valerte por ti misma a partir de los seis años! ¿Sabes qué? A la goma Si te vas a caer y vas a entrar en cosas prohibidas ¿Verdad? Pues mejor te prepara Ya que le pongan ahí 30 años después A ver Vamos a ver Se ve como le decía como God of War Ándale ¿Te acuerdas? Eso El inicio Mira, está pasando las páginas acá y ya vi un chido ¡Ahhh! ¡Sí! Te lo dije papá Ya está en la matriz Ese ya nació con el chip Es de las niñas como Sí, sí Como su niña que ahorita nos fregó la cámara igual Exacto Ya nació con el chip para agarrar el sector Gracias ¡Ahhh! 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 Es que el papá no sabe ni quién lo que está viendo el barrio! Pero ella es la elegida Es una marginada No sabemos por qué ¡Ah! Sí, es una marginada No tiene papá y mamá Bueno, entre comillas ahorita no Él la adoptó simplemente Y la tiene que criar Sí, es una gran cantidad Que el anterior puede ser peligroso No puede separar Debes hacerme caso No sé Víde 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 ¿Cómo ves? Aquí no se va a poner mejor Ves esa planta de Es un arbusto medicinal Recoge sus vallas Y mételas en la bolsa Víde Ve esto Ve el detalle Mira Las hormigas cargando las hojas Vamos Recoge las vallas Oh talked Ya agárgate Te regí grande Te lo dije Grepe Ahora cómetelas A Public Maybe ¡No me gustan las vallas, papá! Pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas. ¡Wow! Ahí está el tip, bro. Ten siempre la bolsa llena de vallas. En el valle solo parte del abrazo. En el valle. Exacto. ¡Abrazo! ¡Qué bonito se ve! La tribu Mora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas normalmente. ¡Wow! ¡Ah, ya ve! Vamos a pasar el control a Google. ¡A la buen roba! Ahí es donde quillo me volví, eso me va a partir. Río abajo encontraremos un rabaño de máquinas y te enseñaré cómo se cal... ¡Oh! ¡Estás peligrosa! ¡Va, va, va! ¡Cásate uno! Antes de irnos del gameplay, cásate a un cuate. Pero estaré a tu lado. ¡Ah! ¡Esta es! ¡Veilo! ¡Viene una máquina! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Y sí! ¡Veilo que le mata! ¡Oye, qué buena voz sigue teniendo ese de Bacardi Compañía! Él tiene años, ¿no? Sí, oye, el Mr. Bacardi. O sea, que lo dejaron en el museo. ¡Bacardi! ¿Ya viste las plumas de este cuate? El chiste, el chiste, el chiste, el chiste, el chiste, el chiste. Y sigue, perdón, ese camino hasta la hierba alta. ¿Se viera su cuchillito de la niña? Ah, no son sus destinos, sus flechas. ¡Ven! ¡Otro! ¡Deja que pase! Mientras más espacio te muevas, menos ruido harás, y agallada serás más silenciosa que de pie. Metal Gear. Sí. Escuela. Espera. Voy a ponerse, por favor. Esta es la marca de ello. ¿Tú crees que este juego le haga algo, le haga mella a The Legend of Zelda Breath of the Wild? ¿Sabes qué? Es que los mercados son totalmente diferentes. Creo que este va a tener su nicho. Y Nintendo como juego de lanzamiento de consola. que va a vender muchas consolas. Y se va a vender muchas consolas por Zelda. Claro, es un Zelda... Digamos. Sales. Sí, sí, sí. Es una machín. Zelda machín. Sí, exactamente. Y va a ser vendeconsolas. Entonces va a tener... Son dos cosas totalmente diferentes. Una, con un Zelda Shades muy conservador. No pudieron verte ni oírte. Pero, con gran historia, con mucha aventura y todo. Y este juego, con un alto grado de detalle, con una historia que te intriga desde el principio, entonces se me hace que son dos cosas totalmente opuestas. No, y el otro es la historia siempre de Zelda, siempre es hermosa, pintoresca. Y esta se ve que es lenta, ¿no? Sí, hay mucha cinemática. Eso sí, hemos visto. ¿Qué es ese? ¿Quién es ese? ¿Pero qué hace ahí? No se está sonriendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Vuelve a donde perteneces! ¡Eh! Ignóralo. Somos marginados y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Pues es un codo. ¿O sea, él también es un marginado? Sí. Él es marginado. Ya le encargaron a la niña. Sígueme. Y la niña es marginada también. Pues está con él, pero tampoco le van a negar lo que es... Ah, caray. ...las prácticas de la tribu. Oye, mira. Ve el detalle. Ve cuánto detalle. ¿Por qué serán marginados? No sabemos qué quieren. Hay que saber qué onda. Tienen contacto con las... Con algún... Con la... Este... Cosas del pasado. ¿Será como la de marginados? Esa que decía. ¡Marginados! ¿No? No hay nada que ver. Sí, yo también creo que va a ser un juego muy diferente. O sea, tiene un sinicho cada uno. Sí. Si tú compras Horizon, no implica ningún problema. Tal vez solamente... Tal vez solamente... Sí en los dineros. Es mejor acercarse sigilosamente. En escoger qué vas a hacer. Porque pues sí. Si ya empezó a comprar un Switch, yo creo que vas a tener que dejar Horizon para el rato y viceversa. ¿Y sabes qué? Me dijeron ahorita que fui a la tienda azul de videojuegos. A Gamers. Gamers. Buen Alberto, le mandamos saludos a algún Alberto. Sí. Le... Me comentó que el precio del juego de Zelda está en $1,600. Sí. ¿Qué? Y la edición básica. La chica... O sea, jugar al Nintendo Switch te va a costar $14,000 pesos. Sí. No, no, no. Sí. Vale $10,000 la consola. $1,500 la consola. $1,600 del Zelda. $12,000. Más el adaptador de internet si quieres tener el directo y no Wi-Fi. Más la tarjeta de CD otros $800 pesos. ¿A quién no trae Wi-Fi? No. Sí trae Wi-Fi, pero si la quieres conectar directo vía LAN, tienes que comprar un adaptador. Ah. Esa no me la sabía. No me acordaba. No trae. Vale $80 dólares. No, ¿sí? A una adaptadora. No, ¿sí? No, ¿sí? No, ¿sí? No, ¿sí? No tiene para conectarse directo. ¿Qué va a ser? Todo Wi-Fi. Bueno, por lo menos, mira, internet casi no utiliza tanto internet, aunque ahorita con los juegos de línea, quién sabe. Ah, ¿y sabes qué? Ah, ya lo intento. Trae 25 gigas de memoria. Sí, bueno, eso sí. Y no puedes compartir la cuenta. Ah, no puedes compartir la cuenta. Ahí no va a tener consola abierta. Sí va a haber todo. Sí. Bueno, ahorita con el lanzamiento. Ahí se te va a ver el tiempo. ¿Qué se te va a grabar ahí? Una ramita. Recoge gallas y rocas y cómetelas. Es que el concepto, ¿no? O sea, el cel shading. Ahora. De celda a lo máximo que hay en tecnología para detalle. Entonces, son polos opuestos. A ver, digamos que tienes el Switch y el PlayStation 4. ¿Cuál te comprarías primero? ¿El Zelda o este? Pero las rocas no las dañan, ¿verdad? Si solo pudieras coger uno. Si solo pudieras coger uno, por lo menos el siguiente. Mira, por el approach que me da el modo de historia. Yo me voy un poco más con los Baisons. Ok. ¿Y tú, Beto? Yo me quedo con los Baisons. Si se va a comprar, se podría comprar los dos. No, no. Yo creo que... También por el... Por el tipo de historia que me gusta, la ciencia ficción y todo eso. Te vas con la Baisons. Bueno, Abraxas tiene ahora el mando. Híjole. Tienes que tirar la roca y distraer a los vigilantes porque si no te van a... ¿Y cómo fregados tiran la roca y se mantienen abajo para tocar con la roca? Cerca de mí, tírala para allá. ¿Cerca de él? Sí. ¿Laxa una roca para traer al vigía hacia mí? ¿Y dónde está él? No sé, por ahí se... Ahí está. ¿Laxa una roca para traer al vigía hacia mí? ¿Cómo que la tiro? Déjalo que estaba, ¿no? ¿Con X o no? A L2. ¿Laxa una roca, una roca, se creí? Dice, apunta el arco, suelta para arrojar la roca. ¿Laxa una roca para traer al vigía hacia mí? ¿Con aerobotón? ¿L2? 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 ¿L2 para él? Ahí está. Ahí lo hay. Arroja una roca, se creí. Ya. Puedo apretar otra vez. Ah, ya, ya, ya. Ahí lo hay. Arroja una roca, se creí. ¿Y dónde está él? Allá abajo, ahí de mis brazos es la roca. Ahí no. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, así se elimina una máquina. Como que estuvo muy fácil, ¿no? Lo hizo muy fácil. Y claro que se prestó como es el principio, ¿no? Ve, ese tú. Ay, a mí te arroja, disculpa. Tengo roca. O sea, ve el grado de detalle que hay en la roca. Mira. Ay, el control también suena. Recoleta las piezas de la presa y te enseñaré a hacer flechas. Ok. O sea, es el clásico tutorial. Es que hay que... ¿Sabes qué a mí lo que no me gusta? Eso de... Recoleta las piezas de la presa. Ah, igual a mí. Recoleta las piezas de la presa. Farmear. Farmear y toda esa cuestión de farming, ¿verdad? Farmear. Los detallos de madera del riesgo de desesperación. Este juego va a llevarte cien minutos y tantas horas. ¿Sabes qué? Yo sí, la neta, yo sí me voy por serio. Yo prefiero ser la lucha. Bueno, ¿quién sabe? Celta también dice que va a tener muchas cosas. Sí, sí, sí. No, yo sí prefiero celta porque es una aventura fantástica. Es decir, de fantasía completamente. Y sí va más a lo que me gusta. Te digo, es cuestión de gustos. Y no está peleando. Ay, 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 ay. No, te digo que recojas palos, ¿no? Para recoger recursos camina hacia ellos y lo oprime. Genial. Mira, tú estás marcando eso. Sí, que hay recursos. Ay, mira, ya hay palitos. Uy, recoger recursos y eso, híjole. Yo ya no estoy preso este... No, lo que pasa es que te lo están poniendo ahorita para esto. No, pero lo vas a tener que hacer. Este es puro farmear, papá. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Vas a construir armas, vas a... O sea, sí me gusta y sí lo quiero hacer. Pero no sé hasta qué punto va a ser abrido. Cinco maderas, una roca. Y ahora... Mantén L1 para abrir la rueda de armas. Arriba. Ahí está. De hecho. De ahí está. Sí, sí. ¿Y ahora? No, listo todavía. Selecciona usando y mantendo primer X. Frecha de casa, ahí está. Ah, ¿ya las hice? Ya. Bien. Nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Ay, no. Fabricar flechas no. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Ah, eso es lo bueno. Ahora, vamos a usar esas flechas. Bueno, lo bueno es que no estuvo tan difícil la crea de las flechas, ¿no? Así que tú dijeras, puta, hay que llevarlas a un lugar. Y que te la saca un... No, no, no. Unos chímidos. ¿Cómo se llaman esas cuares? Blacksmith. Blacksmith. Todo ese rollo. Tengo fina fantasía. Fue rápido ahí, así de... Órale. Agáchate con... Cuadrado, con cuadrado. Cuadrado. Agáchate. Agáchate. Es hora de matar a tu primera presa. ¡Uh, uh, uh, uh! Vaya. Un grado pareja. Una de las máquinas más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a la penasadora. Si es descuidada. Debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura. Pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre algo más? No. Es genial, es genial, es genial, es genial. No sé de aquí. ¿Dónde estás, de aquí? Dice... Ahí va. ¿Qué dice? ¿Sabes que son muchas cositas las que apareció? Dice... Oprime heredas para poder... El depósito del lobo. ¿Es un punto de aire? Oprime para ver las libretas. ¿Cómo lo supiste? El dispositivo. ¿Me lo enseñó? ¿El dispositivo? ¿Y cómo sabe qué es un dispositivo? Es un juguete. Ahora acaba con ese ganofador. Apunta al ojo o al depósito. O sea, aquí también. Apunta que sí. Y si ataca, prepárate para moverte. O sea, ese depósito también es... Sí. Le puedes pegar en el ojo, pero mejor apúntale al depósito. Ahora... Arca el objetivo con el reloj. El reloj. Ya, ya está. Ahora... Hayloj. Apunta y mata a tu presa. ¿Y cómo la apunta? Ahí está. Ahí estoy apuntando. Mantén R2 mientras apuntas para tensar el arco. Mantengo R2, ¿o qué? No manches. Apunta L2 para apuntar los arcos. Ahí está. Apunta y mata a tu presa. Es mucho más preciso. ¿Cómo lo tenso? Con L2. Con L2. Apúntase. ¿Y lo tenso? Con R2. Ahí está. Así, poquito y todo. Dale. Sigue. ¿Con qué sigue? Sigue así. ¡No, papá! Mi primer presa de volada. Mantener en el... Aquí está el robador. Aquí está el robador. Esquilas de metal. Las quiero. Chispas. Recursos. Las quiero. Pate que tengas que... Cada animal va a ser que está parmeando. Y además de la parmeada, vas a tener que ir a un lugar como recién y la dejar todo. Yo creo. No vas a poder cargar. Que habría tantas cosas. Alumbre. Mientras te muevas el primer R2 para teletristalcundar. Te loco. Es como una cosa muy básica. Está bueno. Obviamente el tutorial es así. Después ya se pone más de eso. Después ya te deja libre. Sí, ya te deja libre. Pero tú estás con tu papá y además estás bien Morrison. Pero ahorita seguramente... Seguramente ya de grandecita, pues ya te vas a mover solita. Fum, fum, fum. Y cae todo. Y ya vas a ver como 10 bestias al mismo tiempo. Como en el trailer. Que ya mandas a una bestia y tienes que agarrarla desde 7 puntos. Sí. No va a estar así de ahorita como... Ay, le di y ya se quedó quieta, ¿no? Esto la va a ser para que digas... Órale, ahí va, ahí te va. Es un chavo. Ah, hijo. Cambien la luz. Son como caballos, ¿ya viste? Sí, sí. Pero ahora están interconectados con alguna Matrix. No sé, ¿no? No, no se comunican entre ellos. Ajá. No puedo hacer nada. Se lo va a comer. Es un chavo de tiempo para que las máquinas se encuentren al chico y lo maten a patadas. Ups. Pero si disparo, provocaré una estampida. Ahora que sí estoy. Y morirá aplastado. Yo tengo por el lugar. Pero ve las rutas que siguen. Hasta yo en las rutas. Hasta de cuento. O sea, la cosa esa como que... Te dice todo. Trae información. Ah. ¿Puedes cabullirme entre ellos? No podrás. ¿Cuánto? ¿Quieres apostar 10 dólares? ¿Quieres apostar 10 flechas? ¿10 piedras? ¿Qué largo? ¿Ping? Ay, hay de esos tipos. Tranquilo, papá. Tranquilo. Tengo mi... ¿Cómo se llama? Mi Bluetooth. Tengo mi mano libre. Tengo mi mano libre. Tengo mi Apple Watch. Logro de terminar esta. ¿O primero estrés para meter un modo de foco? Ok, papá. ¿Para saber? Para marcar su ruta de patrulla. Ah, mira. Está dando vueltas. Ay, yo sé por dónde se mueve, papá. ¿Esto no vas a esquivar, no? No. No, no, no. Lánzate, no. Sí. Tengo que ir de este... ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Ese avís ya me vio? Ya la regué, ya la regué, ya la regué, ya la regué, ya la regué. ¡Ah! Me levanté donde no debía. Es que quise... Ven allá. A ver, sigue, 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 sigue. Así está, que sí está. Tiene su chiste. Tiene su chiste. O sea, no te puedes levantar así. No, no, no. Si te ven, no te vayas a levantar, mi estimado. No vayas a correr, no vayas nada. Es como resultar. R1, ajá. Y R2, marcas. Puedes moverte así, no hay bronca. Se quita, ¿eh? Ah, se quita. No, tú lo quitaste. No, pero lo pones acá. Marca lo que le digo. Y luego pone R1 para ver su ruta. Sí, cuando lo marcas. Y la otra lo que le desoló. Bueno, estamos aprendiendo a jugar a 4-1. Vamos a ver, papá. Es que ya me vio. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Vamos, papá, a ver. Vamos a ver. Ya viste, ya viste cómo está. Ya viste cómo está. Nada más no te levantes, ¿eh, bro? Eso es lo cierto, ¿eh? Y vete todo el tiempo abajo y no trates de correr. Porque a mí me dieron ganas de correr. Eso es lo que quería hacer. O sea, me dieron ganas así literal de correr. Uy, papá. Uy, tú sí estás en un lugar. Aquí nada más es puro caminar hasta el chico, seguramente, bro. Sí. Seguramente ese es el rollo aquí. ¿Y dónde estará el chico ahora? Pues vete por la flecha, mira. Nada más sigue la flecha hacia la derecha. Ah, sí, sí, entonces a la flecha. Hacia la derecha. Muy bien. Déjalo. Pero quita eso para que te vayas más rápido. No. Tienes que ir hacia el otro lado, papá. Estás del lado incorrecto. Ya estás del lado incorrecto. Ya no te están tapando las esas cosas. Ah, ¿me vio? Sí, no, no. Sorry. Sorry, papá. Es que se nos quita la derecha y caminamos todo derecho. Ay, bueno. Ya, estoy bien. ¿Qué es eso? ¿Quedan diez minutos todavía? Ok. Diez minutillos más. Vamos a tratar de pasar esto por lo menos. Vamos a marcar. Es que estamos en maleza baja. Marquenla. Ok. Aquí está el rastro y todo. Deja que pase. No, 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 no. Cierto, cierto, cierto. Sí, despacio, sí. Ay, no. ¿Ese el hija me vio? Hijo de su madre. ¡La reguí, la reguí! Es que, ¿sabes qué? No me quería parar. Se paró en la roca y se paró. Sí, se paró. Y eso fue lo que sucedió. No me levanté. Dale, ya la... Ya, bueno, ya te la sabes, Tony. Ya, ya, ya. ¿No la pasas ahorita, Tony? Sí. Tienes que llegar a la... Mira, tienes que estar siempre escondido en la maleza. Para ver. Ándale. Ahí, ya que pase ahorita. Y ya te lanzas aquí. Mira, al cruce. Ahí, te lanzas allá. Bueno, fíjate. Una vez que yo marqué este... Pasas, 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 pasas. Caminamos. ¿Por qué? Estás hiciendo hacer ruido para que no me vean. Ahí está. No pueden ver. Chiqui, ¿no? ¿Pastro de ese? Bueno, chiqui. Ahí está. Dando vueltas. Sí, aquí nada más es escapar. Mira, lo que pasa es que no tenemos paciencia. Pero es solamente un trabajo. Ahí está. Se te va a ver ahí. Pero no se monta. Ah, se te va a ver. Ah, pero espérate. Vas, 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 quítale. Quítale para... Las marcas de, entre comillas, alrededor del indicador muestran la cantidad de ruido que estás haciendo. Allá arriba, no. No las veo, pero bueno, a ver. A ver qué voy a ver. Ahí parece que no te veo. Tengo que ver sus rutas. Vete a la maleza. Vete a la maleza. Estás a 25 metros del objetivo. Checa su ruta, ese. La va a pasar en frente. Ahí va a pasar por ahí. ¿El otro? El otro no sigo. Ahí está el chico ahí. Espera que pase. Deja que pase. ¿Hasta dónde llega? Chiqui, hasta allá. No, espérate. Que regrese. Espérate, espérate, espérate. No, que regrese, Tony. ¡Ya me vio! Ahí está el chico ahí. Ahí está el chico. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Llegaste, Tony. Nosotros no, llegamos nada más porque somos bien. Eso, Tony llegó con el chico. ¿Cómo? Shh. Easy. Vente marginado. Manuales de la tribu. ¿Qué? Sí. Sí. El chico. Va a ser el papá. Eso es el papá. Eso sí es bien. Eso sí. Eso sí es. Ahora no sé el qué. Ahora otra vez regresa con el papá, 52 metros. Por ahí vas bien, ¿no? Tony, por ahí. Exacto. Ándale, barca, barca. Ahí está. Ahí está. Va, va, va. Broca. Pero quita eso para ir más rápido. ¿A quién está? ¿Cómo lo haces para evitarlos? Oh, traigo un dispositivo que no sé por qué se llama dispositivo. ¿Qué quiere que se quita? No, ya pasa, Tony. No te preocupes. Ay, espérate. ¿Cómo lo haces? ¿Qué te importa? Tú solo tienes. Pero si quiere ir. Ahora, espérate a que hagas otra vez su recorrido. Exacto. Así. No, Tony, no mames. No me está bien, no me está bien. ¿Cómo es posible? No, habrá alguno de tu izquierda, creo. No, pues esta chica tiene todas las de ganar. Ah, sí. Contra todos los demás cazadores, ¿eh? Seguiste la incendiación. ¡Señaza! Y me quitaste mi arco, papá. Eres un malo. Contesto. Todo eso. Como que no sé muy bien. Espera, que la madre la bendiga a ambos. Y me salvó la vida. Solo quería... Muchacho. Seguí a tus labios. Son marginados. Y ella... No tiene madre. No tiene madre. No, pues sí, la verdad. A corazón de madre. La verdad no, es que está chida. Está de... O sea, ahí no tiene mouthful de... Positivitis de madre. Totalmente de acuerdo. Ese chico no debió hablarnos. Es contra la ley. Ay, o sea, ya la discriminación... Ya, pero de vuelta. Correcto. Outcast. Para los que no sabemos qué es Outcast. Imagina. Imagina. ¿Maldita? Conozco el camino. Yo solo conozco a Outcast por... Pues yo creo que aquí la vamos a dejar. Sí, ya pasamos la primera misión, ¿no? Este... No, no sé. Estamos un gigante ni nada por el estilo. A ver, vamos a ver ahí qué pasa. ¡Tómela en la carita! ¡Qué buen niño! ¡Hijo de su pinflor! ¡Largo, sin madre! ¿Larga o marginada? Entonces han pintado y han pintado y no sello. ¡Ah! ¡Mátrix! ¡Mátrix! Ah, sí, ahorita le doy con mis fechas. Dice, los puntos críticos permiten la toma de decisiones basadas en las emociones. La forma en que Eloy expresa su personalidad depende de ti. Elige puño cerrado y Eloy se enfrentará. Papel o tijera, Eloy usará su perspicacia para encontrar una solución más. Inteligente. Amor, no sé. Puño cerrado. Puño cerrado. Puño cerrado. Violencia. 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 ¿Pero cómo selecciona? No sé. De ahí dice, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, tal. Ah, a ver. A ver, no, yo creo que apuntar su cabeza es demasiado, ¿no? Tirarle la roca que... Tirarle la roca que tiene en la mano. Yo creo que la dos, ¿no? Sí, la dos. Yo diría que la dos. Espera, ¿cómo el hijo? Ah, ¿esta? Sí. Yo diría que esa no se... Tirarle la roca que tiene en la izquierda. Es que nunca hay que irse a los extremos, ¿no? ¡Hombre! ¿Eh? ¡En la manita! Eso hubiera hecho yo también. Soy la elegida. Toma la pata. Sí, yo también. Está bien. Ya nos estábamos distinguiendo y ya nos volví a enganchar el juego. Ya nos volví a enganchar, sí. No, no sabe cómo pasa. Está interesante. Eso que es la parte de hermoso, por favor. Me gustó mucho. Shh, 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 shh. ¿Por qué soy una marquina? ¿Por qué soy una marquina? ¿Quién era mi madre? Eloy, ya te lo dije. Eloy. No. Eloy. Eloy, exacto. Eloy. Eloy, qué salada. Estamos en México, ¿no? Eloy. Los matriarchas. ¿Qué son los matriarchos? ¿Pero es tan sencillo? Pero lo saben. Eloy, somos marginados. ¿Cómo puedes hacer una melodía? Las matriarchas. Quizá haya una forma. ¡Poscuéntamela! ¿Poscuéntamela, oficina? Deberás entrenar durante años. No me importa. Tiene que ir a algún lado, yo creo. ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! Se va a quedar así el gameplay, señoras y señores. Sí, y no nos lo van a decir ahora. Si la superas, te conviertes en valiente. Pero el ganador recibe un don de las matriarchas. ¡Clásico! Tienes que enfrentarte acá. Lo que el ganador quiera. Entonces, Gare. ¡Uh! Eso es, ¿eh? Luchona. Niña luchona. Ganaré la prueba. Ya veo. Ah, empecemos ya entonces. Sí, sí, sí. El entrenamiento será muy duro. Y tomará años. Y tomará años. ¿Empezamos? Sí. Sígueme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! Amigos, con esto terminamos la primer parte del gameplay. Ahí está peleando ya Aloy o Eloy. ¡Tómala, papá! Síguenos en la red de Reflecto Arden. Claro que sí. Estamos en Facebook. Claro que sí, con Neogenesis. En Twitter. Con ZZZ, igual Neogenesis, búsquenos. Con Z, ¿eh? Neogenesis. Con Z está apareciendo aquí abajo, justamente. Y ya en YouTube, ya simplemente Neogenesis. Así nos encuentras también. Tony, corta la transmisión, por favor. Claro que sí. Pero muchas gracias, abrazas. Muchimado Tony. Sí, van. Ya vienen. También aquí el buen robot. Buen robot. Gracias. Ya regresa también al Cyber Team. Escúchenos. A las 11 de la mañana ya va a haber también una sección de Star Wars. Los martes, ¿no? Los martes por el 102.7 es contigo el robot. Y bueno, pues ya. La alarma de que nos tenemos que ir. Bye. Nos vemos en el próximo videojuego. Síguenos, síguenos. Ah, la exclusiva de Nintendo Switch. Vamos a tener el unboxing. Sí. Unboxing de Nintendo Switch. Así es que estén pendientes del día 3 de marzo. Órale, adiós. Abajo en la descripción. Ahí vienen todas las redes sociales. Bye. Ahí está. Tortugas en el tiempo 2. Ya viene también el gameplay. Ya, ya, ya.